el que onda coleguitas hoy nos encontramos en otro nuevo vídeo y otra nueva aventura de pirata porque esto no solo son vídeos son aventuras chicos hoy han venido desde california verdad si desde california muy buenos amigos ellos un youtuber también gente que apoya mucho al salvador ellos se llaman guanacos 503 aquí se los quiero mostrar a mis amiguetes estamos una paella que pedimos y le dijimos y puede hacer esta país me dijo claro chico y son dos sorpresas mira primero va a ser diferente país segundo no va a ser aquí lo que va a ser un lugar muy bonito si miren como yo les decía aquí ahora lo importante y es para mí me viene bien también porque no sólo es que para ello lo vamos a hacer diferente sino que esta paella la van a ver ustedes y la pueden pedir en otra ocasión o sea yo estaba haciendo la paella de marisco pero hoy la vamos a hacer de carne con pollo conejo y cerdo va a quedar exquisita exquisita chico y vamos a ir a un río si vamos a ir creo que vamos a pasar primero por las peceras que está muy cerquita aquí de guarjila si le gustan nos quedamos ahí si no nos podemos mover porque como aquí estamos al lado de del río es un pool tenemos varios ríos que desemboquen en el sun pool y está el guancora y el guancorita y hay varias pozas que se pueden ir pero me gustaría que fuéramos a visitar por lo menos las peceras para que vean a nuestro amigo ahí también y que podamos disfrutar si estábamos viendo que más tarde traen una pata de un animalito bien bueno si ojalá ojalá que no se le olvide a éste que no se le olvide al bebé aquí apoyando también al pirata del sun pool así se llama el restaurante del pirata así se llama si si ya lo puede buscar en google porque yo ahí lo estoy buscando ayer y si usted viene del exterior ahí está le va a aparecer él tiene el número de teléfono le llama y me hace para cuántas la paella para cinco para diez para lo que sea él se la cocina por supuesto a disfrutarla y y nosotros como lo vamos a quedar pero nos vamos a quedar que también nos ha recomendado si es que como como les decía para mí lo interesante es que nos apoyemos todos ya que hay una señora maría que tiene un hijo con síndrome de down también david entonces lo que queremos es apoyarnos y a mí me viene muy bien a mí personalmente jóvenes me viene muy bien porque así cuando ustedes vengan van a poder quedarse en algún sitio para cuando ven a dormir cuando vengan a mi restaurante y de rebote a ella le viene bien porque va a tener más clientela así que vamos a estar con ellos a ver qué dice aquel y ya ya vas a venir al río es que además comentarles que hoy es nuestro día de descanso habíamos quedado con los amigos de guanaco 503 porque era el día de descanso y les tenía prometido a mis compañeros que íbamos a ir al río o algo hacer una paella y cuando me llamaron luego los de guanaco 503 dije pues sale perfecto que sea el lunes porque así aprovechamos nuestro día libre nos vamos al río a disfrutar un rato te parece de hecho hablaste con tu hermano y con tu papá y ya nos vamos y lo de mañana para ir a grabar la canción seguro vaya luego voy a hablar con hoy hay que ir a hablar porque mañana en la mañanita nos vamos a las seis de la mañana te parece y eso así de limón que hacemos hecho de la casa es un té que viene para prepararlo industrialmente pero nosotros le echamos limón natural y bueno y lo procuramos tener en unas pichingas bien congelado todos cuando nos lo piden le echamos uno no caliente también de la refri pero lo batimos y no hace falta echarle hielo para que esté el toque del lado helado verdad está el limoncito bien recomendado vengan aquí al restaurante del pirata es un pool a probar los sideways la patata la tortilla patata y lo que hace la paella está la primos diferente de nosotros porque sabemos que los españoles también comen con el y fuimos el 9 de los conejos porque como son los amigos él es el amigo de él él mantiene crías conejos para para su consumo entonces dijo yo lo hago porque soy amigo de félix si no no sabían a cuánto vendernos y cuánto vale lo pasamos a lo que cuesta en el súper verdad yo no he comprado aquí en el súper pero félix sí y pues ya 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 le dimos lo que lo que valía como en el súper le llevamos dos y si notamos que abrió su refri dijo hoy tengo que matar otros dos porque se le están reproduciendo y le dijo no puede matar tres para ti tres para mí porque él ya va a empezar a hacer también aquí félix su paella de conejo entonces el señor nuestro español también hace su paella y tiene su gallina también y dice que él come de lo que él produce tiene su siembra también se es bien bonito o sea y él es un español que se jubiló allá y entonces se vino a vivir aquí bonita la casa y aquí en charlatelango vegetación bonito dicen que el mejor lugar del salvador charlatelango yo le parece félix eso para mí sí o sea yo lo siento no desmerezco ningún ningún otro lugar del salvador me encanta todo el salvador pero bueno ni modo los chalatecos como decían amigos que usted donde nació yo nací en madrid pero porque está la tengo porque los chalatecos nacemos donde nos da la gana somos así de chulos tío y si además rosendo me ha regalado hasta unos huevos de gallina porque el resiento es a todo dar a todo dar ya próximamente vamos a ir a grabar un videíto con él porque quiero a mí me gusta también ver cómo cocina la gente y él sabe hacer también la paella para ver otros trucos otras técnicas para mejorar siempre para que ustedes coman rico y cuando vengan aquí coman bien pero sobre todo lo que queremos acá perdón lo que queremos acá es que ustedes pueden estar en familia en convivencia en amistad ayer vinieron un grupo de apopa de opico y de chalate y al final claro la gente cuando llega un restaurante está como callada como que le da pena al final estuvimos fuera todos hablando tocando la guitarra cantando y al final de la experiencia lo que es lo que más le gusta a la gente no sé aquí la idea de él es que cuando bien tengo usted al restaurante no sólo de comer no que se lleve una bonita experiencia a platicar a cantar entre va a ser muy bonito venir aquí y venga a experimentar esto nuevo que lo está imponiendo ahorita felix y su restaurante y es un regalo para él y el otro el de willy walking está por ahí pero no sé si en qué parte de españa lo yo en realidad lo quería llamar bucanero porque es porque por historia me gustan más los bucaneros porque los piratas y dependían de los reinos de inglaterra o de los reinos de al final los piratas eran los que robaban a los los piratas eran los que robaban los barcos que llevaban los españoles que los españoles robaban aquí y se lo llevaban para allá para europa entonces los piratas eran siempre llevados por inglaterra por holanda por francia pero los bucaneros no lo buscarán ser independientes y llevan el gorro diferente diferente manera y uno de los equipos de donde yo soy que es uno de mis equipos favoritos que es el rayo vallecano la peña o la afición se llaman los bucaneros y yo quería poner los bucaneros pero yo sabía que aquí bucaneros no lo iban a conocer mucho entonces por eso le puse el pirata pero en realidad si me gusta que lo haya dicho para mí eran los bucaneros y los bucaneros que nosotros ese programa lo daban así que ven aquí va a haber una bonita experiencia y félix es bien contento buenas que tal solo preguntarles ahí les estoy haciendo un software de res y otro de pollo pero les quisiera preguntar hay unas salsas ahí tanto chilosa como súper chilosa medio chilosa y hay unas más dulcitas no sé de cuál que sea medio picante tenemos mostaza miel picantita y tenemos tamarindo chipotle picantito si puedes echar las que tú quieras y búfalo también hay así que seguimos chicos seguimos con todos los poderes en este vídeo síganos ya vamos a ver vamos a llegar bueno coleguitas como les decía estamos aquí con mis amigos de guanaco 503 gente que ha venido a colaborar conmigo necesito traer un fresquito al compadre gente que ha venido a colaborar y hoy como lo decía era mi día libre pero ellos me dijeron que si quería podían venir por supuesto vamos a ir a las peteras de guarjila a comernos una paella de conejo y aquí tenemos a los compadres probando el software y esta calidad yo bueno yo estoy ahora les quería contar también con la historia del software en españa lo llamamos bocata bocata o bocadillo entonces yo le puse software porque la gente no me entendía lo que era el bocata pero el otro día vino al eco meco y dijo que no que le tenía que poner el nombre original porque en realidad software y es otra marca es una marca o los sobos anguis se conoce en eeuu lo quiero empezar a cambiar a ver si en las redes sociales me ayudan a cambiarlo para que sea en realidad boca más pega bocata el pirata este te que traen también hay que hacen ellos gracias qué rico está señores y con este calorcito y esto con esto buena combinación y cuéntale la especialidad del pan si el pan es como les decía en el salate un panadero especial que solo me lo hace a mí o donde hemos estado con el señor con roseto con el español él claro viene de españa y el pan francés la tortilla no es que no nos guste pero no estamos acostumbrados entonces me dijo puchica donde puedo conseguir pan y yo lo llevé donde el panadero donde giovanni y el giovanni me dijo pero es que el pan yo solo se lo hago a usted y le digo giovanni es verdad gracias porque como te digo es 10 conmigo 100% pero le dije bueno a este señor que también es a mí no le podemos vender pan y que te sacas también tu dinerito al final lo que hacen es que no lo que el giovanni no quiere por ser mi amigo es que otra empresa agarre su pan y lo pueda vender que le hacía particulares yo le digo que bueno coja particulares se puede pero aún así siempre está riquísimo el pan y yo me gusta todo el examen está bueno está probando la verdad bocata el pirata es un pan delicioso la verdad que recomendaba cierto como digo le come con que tiene que aprender el nombre que es porque en estados unidos a la por el pan especial hechos por su propio panadero sin menos salvadoreña con la maravilla y sin la silva dura sí y para que tenga consistencia y llene y también siente tostado y todos los ingredientes que le echan aquí el restaurante muy bueno muy recomendado así que aparte de hacer la paella nosotros mire vamos porque parte por la paella para los camarones los chacalines de la pepe y ellos comen mucho con ellos entonces yo le pregunté a willy constar el mismo que fuera de la piscina a rancho y preguntar el grata si cocina con ellos si le procede usted que sí que te paella yo le dije a mi mamá de ver que vamos a hacer algo diferente a veces que haga de con ellos aparte que a nosotros le gusta el conejo también así que excelente el conejo el nechito dice que el conejo está ahí pero no es este conejo que no vamos a comer el conejo del animal este medio animal pero racional así que seguimos en poquito nos vemos ahí en el río chicos y qué onda coleguitas seguimos en este vídeo tan chulo como les decía con nuestros amigos de guanaco 503 hemos venido aquí a las peceras de guarjila ya verán otro sitio que tienen que venir a visitar no se cobra la entrada aquí pueden venir a comprar pescado y a comérselo aquí él no cocina el pescado acá pero si ustedes se pasan por el pirata yo les puedo prestar aquí pueden hacer un fuego les puedo prestar una parrilla para que vengan a cocinarlo aquí de lujo chicos ya verán qué bonito a ver ya saben que estoy haciendo yo mis primeros vídeos y esto me dio eso miren qué chula tiene una pocita es lo que ha hecho es aprovechar el río el río guancora que pasa por acá y se ha hecho aquí una poza súper linda súper súper linda no es un gran río y tal pero de verdad agua limpia 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 su cascadita para poderse dar un refrescón y para poder comer aquí el pescado cuando ustedes quieran cuando quieran aquí estamos con los compadres qué onda compadrito me ha encantado este lugar que nos trajo te gusta de verdad tío ahorita va a ver que me voy a cambiar y me voy a echarme un baño eso Nelson te gusta tú ya conocías aquí verdad sí te gusta sí es que hoy es el día de descanso que teníamos han venido los amigos de guanaco 503 y la idea la idea era que la gente que me había estado ayudando íbamos a hacer una comida y justo ellos han dicho que por qué no hacíamos una paella así que hoy vamos a hacer una paella de conejo pollo y cerdo rico ya verán ya verán y como les decía aquí quedan invitados aquí está mi compadre quedan invitados o sea que cuando quieran venir a Guarjila si vienen a verme al pirata recuerden que aquí somos todos una familia en Guarjila se pueden quedar a dormir donde la María en el Hotel La Cima comer en mi restaurante disfrutar en las peceras de Guarjila sepan que tenemos de todo en Guarjila chicos aquí la gente más amable no puede ser vengan a disfrutar aquí por favor un besito seguimos con el video chicos pues nada coleguitas aquí seguimos aquí seguimos grabando tío y haciendo la paella de conejo y hoy tenemos no de aquel pero Nechito tiene que ir aprendiendo poco a poco y ya va con todo intenta que caigan abajo mete la palita más para abajo mira así lo mete desde abajo eso que toque la sartén que toque la sartén eso eso esto esto es algo bonito tenemos un sustituto de piratas te gusta cocinar con la camisa del pirata con la camisa del pirata eh porque dice la camisa del pirata tío porque dice la camisa del pirata para hacer un informado te gusta te gusta cocinar porque por todo no ve Nechito te gusta cocinar dicen no 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 a ver si el pollo está si el conejo está malo pero aquí está cortando el pollo Se le había olvidado cortar el pollo A mi hermano ahí Ey, qué onda Coleguita, miren, seguimos en el proceso De esta nueva paella de conejo Compadre No de él, no de él, no se preocupen No, de él, de yo no Miren ya qué pintita tiene Hemos sacado el hueso de cerdo Que lo teníamos en el agua Ahí, para hacer caldito Rico Ya dentro de poquito le vamos a echar el caldo Lo tenemos en la olla Ahí tenemos conejos, dos conejos Dos conejos Medio pollo Dos libras de lomo de cerdo Y dos libras de hueso de cerdo Dos dólares de jote Como un dólar de tomates El ajo y la cebolla Esa es la receta, más o menos chicos Ahí vayan viendo Más o menos Más o menos Somalilla, somalilla Como mi tata chino Entonces ahora lo importante es que no le echamos consomé Ahí tenemos la olla preparada Para echarle a esta gran paillota Ese caldito Y la cúrcuma que nos queda después Para que todo quede amarillo Pero ya le vamos a echar el caldito Y en un momento van a ver Qué rico queda Papá Cone Grábame campeón Que voy a echar el caldo Para que la gente lo vea Y ese caldo es de Ese caldo es de los huesos de cerdo Que hay ahí Ah, vaya, vaya Y ahora ven hasta el color Bueno Cómo está quedando Qué le parece Qué le parece Vamos a echar otro poquito más De caldo ¿Qué le echó el agua? El Lo que es la parte del res ¿Del cerdo? Ajá Del res el cerdo Y ahorita lo que es El caldito Ahora aquí ya tenemos el caldito Vean Con todas las carnes Vienen el color ya De la salta de tomate Todo lo que se está despegando Del fondo Aquí le he echado el hueso También Para que siga dando sabor Es el hueso Que lo teníamos antes En la olla Del hueso de cerdo Para que le dé sabor O sea que está En el agua así Nomás Sino que es de la que Sacó el sabor Del hueso Exactamente Esto tiene todo el sabor Del hueso Ahora en cuanto empieza a hervir En unos 5 o 10 minutos Que empieza a hervir Ya le vamos a tirar Las dos libritas de arroz Y la cúrcuma La cúrcuma me queda El secreto de la cúrcuma Y la cúrcuma sal también La paella original O el arroz valenciano Lleva una cosa Que se llama azafrán Que es los pistilos De una flor De las flores de la zafrán Que son finitos Los pistilos Los puntitos esos Que salen de las flores Y eso da un color anaranjado Y tiene un sabor muy especial Pero es muy caro Y aquí no lo tenemos Pero nosotros lo hacemos Con cúrcuma Que es una planta De la familia Del jengibre Que tiene mucha vitamina Y mucho hierro Y el sabor es igual No es igual Pero no se nota Y un sabor un poquito diferente Pero bueno Habría que ser el gran gourmet Para identificar un sabor Y otro Por lo menos para mí A mí me gusta con cúrcuma Le da otro Otro toque Otro toque Y como digo siempre Tío Aprovechando lo que tú me dices Bien hermanos Tenemos que hacer la paella O la sopa O la carne Que sean Con lo que tenemos Que le va a cambiar Un poco el sabor Pero bueno Agarremos una receta Y con lo que tengamos en casa Funcionemos Y aquí es lo que hemos hecho Hemos ido con nuestros hermanos Esta mañana A comprar dos conejos Después hemos ido a comprar Vamos a comprar el arroz Los cejotes Y bueno Con lo que teníamos Vamos a hacer una paella Rita, rita, riquísima Ven moviéndola Porque se me vea la manobra Pero por lo menos Ven echándole Es que ya huele Este, cuando haga Miren Ahí lo mantiene Y se lo va moviendo Las movidas así Y ahí le va a ir quedando Son tips, Félix No, no Gracias Yo no tengo ni puta idea Yo no sabía Lo que era una K ¿Me entiendes? Hey, coleguita Lo voy a mover un poquito Porque por un lado hierve Y por el otro no Ahí está Se está yendo el sabor Más para un lado Que para el otro Este no Es que claro No va a herber Todito alrededor Porque como es Hay chorro Pero ola entonces Pero para que se hierva Es un poquito Y ahora en un momentito Le vamos a tirar el arroz ¡Papá! ¡Exquisito! No podemos pedir más Bueno, jóvenes Coleguitas El toque que le queda Es el arroz Ya está hirviendo Todo Lo ven Que está hirviendo Así rico Cerquate Cerquate Que vean ahí Como hierve Está hirviendo ahorita Y ahora es el momento De echar el arroz Yo para este cálculo Como digo Yo el cálculo No se lo puedo dar Pero le voy a echar Un kilo de arroz Que sería en España Para esta paella Para que salga Para unos 10-12 personas El arroz El arroz No se toca Se va echando Hay gente que lo echa En líneas así Se puede echar como usted quiera Ahora con una cuchara Cuando termine de echar el arroz Lo voy a mover un poquito Para que se iguale Y ya no se toca más Para que se vaya Para que se esparza todo Para que no quede ahí encima Venimos al río Que no se les olvide Lo estamos haciendo Traer la gente Traer las cosas Y se las lleva El río no tiene culpa De que utilicemos Bolsas para el arroz Si es cierto Mire que buen consejo ¿Cuántas libras le echó ahí? Dos libras Dos libras Con dos libritas Se podría echar tres Pero yo creo que para los que somos Dos libras de arroz Vamos bien Vamos bien Dejamos que el arroz se vaya Aunque estoy pensando Ahora que me dices Que ya que tenemos Vamos a echarle media Libra de arroz Ponte que este no es el propio arroz ¿Cómo se llama el arroz? Hay un arroz en España Que lo llamamos bomba Que es más redondito Pero bueno Yo creo que ese lo he visto aquí ¿Ah sí? Sí, en el Walmart lo venden Yo como aquí en Chalate No tenemos Walmart No conozco bien Pero Con el de freír No hay que ser tan exquisito Sirve, se va Vamos a echarle dos libras Ey, lo malo jóvenes Es que ustedes No pueden ver O sea, no pueden oler Lo que hay aquí ahora mismo Realmente huele, miren Lo voy a oler de aquí Usted que lo está oeliendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué nos puede decir ahí? Esto huele rico De verdad Es un olor que Que encanta Sí Este es el Rico pues Con olerlo es rico La mezcla del tomate Todas las carnes El chile La cebolla El ajo Todos esos fritos Que lleva La cúrcuma La cúrcuma Paprika O sea, lleva una mezcla En los cejotes Ahora lo vamos a dejar Ya sin tocar Ya lo hemos partido Más o menos La paella Que es esta sartén Se va a ocupar De colocar todo el arroz Para que nos quede nítido En un momento Volvemos Coleguitas Ey No se olviden De suscribirse A nuestros canales Guanaco 503 ¿Verdad? Sí Guanaco 503 El pilota del Sun Pool Willy Walking Ya saben Mis hermanos El Luchito César Serrano Soyaciti Con ellos Con Alecomeco Con todos los poderes Chicos Seguimos Coleguitas Ahora lo que nos queda Es El chile Que echamos al principio Para que le diera sabor A todo A chile Lo tenemos aquí Medio sofrito Y para decorar Si tiene unas almejas O si tiene Lo que usted quiera Como les digo La paella al final Es como la quieran Hay gente que la hace Hasta de caracoles Lo vamos a poner encima Cuando es de marisco Se le puede poner encima Unos camarones grandes El momento de echar los camarones Sería ahora mismo Los camarones grandes Que se cuecen No quedan tan tan hervidos Y con esto decoramos Para que quede más bonita Eso Cada uno como quiera Yo lo hago mal chicos Pero denle Órale Ya vamos a ver el final Coleguitas Entonces aquí Nos dio chance De ir a bañarnos ¿Verdad Félix? Cabalito mi hermano Cabalito Nos fuimos a bañar Y en los 20 minutos Que nos está bañándonos Miren el resultado ¿Cómo estás Lechito? Ya se consumió todo el agua Con todo el sabor De las carnes que le echamos Las verduras El ajo El tomate Todo eso Y este es el resultado Ahora lo que tenemos que hacer Es que repose Porque como la paella No se mueve Los granos de arroz De arriba Están más secos Y el agua El vapor que todavía sale Va a hacer que se haga Todo bien eso Cuando nos sirvamos Lo vamos a mover Para que quede Nítido Nítido Aquí le vamos a dejar Las tomas épicas Para que lo miren De cómo fue todo El ambiente aquí ¿Verdad? Sí, claro Y muchas gracias Jóvenes Recuerden Un gustazo Acuérden de suscribirse A nuestros canales Un gustazo Para mis amigos De Guanaco 503 Tío Muchas gracias Guapos Y recuerden Siempre Siempre Que resistir Es vencer Así es Así es Así ¿Quién le edita los videos? Willy Ok Él va a saber De esas tomas épicas Yo lo que quiero es eso Aprender Tío Pero como te digo Loco Si es que llevo 20 días Si es que llevo 20 días No ¡Suscríbete!